¿La obra de Billón? No, eso sí, ya tienes un Buena Pro. Y este, se ha, el antiguo, ayer creo, se ha dado el consentimiento de la Buena Pro. El día, el lunes o martes están firmando el contrato y el miércoles estamos, este... ¿Qué empresa le queda nada? Hay una empresa, no, desconozco cómo se llama la empresa. Pero la empresa no tiene ningún tipo de problema, supongo que ha sido más celoso. No tiene, no tiene. Yo le quiero decir una cosa. Obviamente, cuando hay ese tipo de, se puede decir, de tratar de comunicar cierta alarma a la población, se exagera la cosa. Es decir, yo he resguerido información sobre su antecedente de la empresa. Y la empresa, en efecto, una de las empresas, uno de los consorciados, tiene alguna deuda, ¿no? Como cualquiera lo puede tener, pero después, los instrumentos financieros están bien, están coberturados. Y también, obviamente, la carta de fianza que tienen que presentar a la firma del contrato, también lo van a presentar como corresponde. Y nosotros consideramos que la empresa que ha ganado la Buena Pro, tiene su... tiene solidaridad financiera. O sea, ahí no va a haber ningún problema. Sí. Porque en tantas malas experiencias se pone que han sido más celosos. Claro, claro. Justamente, nosotros hemos sido muy celosos en el primer proceso de selección, porque tenemos, pues, proyectos que están pendientes, como es la red secundaria de agua potable de Guaraz. Tenemos también el boulevard del río Quircay, que tampoco no está concluido. O sea, hay problemas en, como se llama, de gobiernos anteriores. Y nosotros, con esa experiencia que tenemos, tenemos que ser muy cuidadosos y hacer un proceso que, bueno, pues, esté dentro de los estándares. ¿Cuándo arranca, entonces, la obra Billón Sucre? Mira, nosotros ya están programando para la primera piedra el día miércoles de la otra semana. Ahora, de otro lado, alcalde, este, en la parte de los gastos financieros, ¿cómo termina? ¿Cuánto se ha bajado? Ah, ya, con respecto a la ejecución, sí, ahí sí hay que reconocer que no vamos a hacer, el nivel de ejecución no va a estar al 100%. ¿A cuánto se está llegando? Vamos a llegar seguramente a fin de año al 50 o al 55%. Pero eso es un poco preocupante, se tendrá que superar para el año 2021. No, yo creo que sí, ahí sí hay que ser realistas, ha habido complicaciones y no queremos atribuir tampoco, en este caso, al COVID, sino, obviamente, hemos relacionado a tiempo, pero algunos procesos han tenido cierta complicación y por eso es el nivel de ejecución.